Este es el tercer audio sobre el tema del magisterio, de la revelación. Bueno, habíamos dicho, ahora hemos hablado de cómo se formó el cuerpo de todo lo que es el Nuevo Testamento. Es decir, fue una mención simplemente. Volvemos un poco atrás. Bueno, Eusebio de Cesarea, que es el siglo III, cuenta que Marcos escribió con exactitud todo lo que recordaba haber oído de las enseñanzas recibidas por Pedro, porque el que había sido testigo había sido Pedro, no Marcos. Lo escribió, pero no en el orden de lo que el Señor dijo o hizo, porque, como digo, Marcos no había conocido a Jesús, como si lo conocieron en cambio Mateo y Juan, obviamente, eran los apóstoles. En cambio, Marcos no, como tampoco Lucas, no había vivido con él. A su vez, Eusebio, Eusebio de Cesarea, esta información la había recibido de Papías de Hierápolis, que es uno de los padres apostólicos del siglo, acabado entre el siglo I y II, contemporáneo del evangelista. Así que venían estas de primera mano, y hay que pensar que la tradición era muy importante. El escrito se usaba poco, lo más era la tradición oral y donde eran serán fieles. Incluso estaban los que recitaban o transmitían largos textos, digamos, lo que serían textos, largos relatos, para decirlo mejor, y cada vez que lo decían, lo decían exactamente igual. Sobre todo, en este caso, que era muy importante, porque atenía a la fe. Pues bien, para que el evangelio, es decir, las enseñanzas y la vida del Señor, se conservara vivo e íntegro en la iglesia naciente, y también para extender la evangelización, porque la iglesia estaba expandiendo rápidamente, los apóstoles se vieron en la necesidad de nombrar obispos, es decir, a sus sucesores, depositando en ellos la misión de enseñar. Habíamos visto, ¿no? El enseñar, el predicar y el gobernar, ¿no? Bueno, la misión de enseñar, lo que se decía, bueno, habíamos comentado, creo que además, con el nombre de triple múnera. Entonces, en estos, enseñaban, sobre todo, guiaban también al rebaño que tenían, a las personas que tenían su cargo, y santificaban, ¿no? Es decir, administraban los sacramentos. Y esto, ahora, esto constituye el magisterio, el enseñar, estos sucesores, ahora vamos a la parte de la enseñanza, es el magisterio. Así se está originando el magisterio, primero los apóstoles, y luego los sucesores. La iglesia es magistra, maestra, y ese magisterio, o sea, el oficio de interpretar auténticamente, de enseñar la palabra de Dios y transmitir esa palabra oral o escrita, le fue encomendado a los obispos en comunión siempre con sucesor de Pedro. El magisterio es siempre ejercitado en el nombre de Jesucristo, y por tanto, en nada contradiciéndolo. El Papa y los obispos, que están en comunión con el Papa, enseña la verdad de la fe y de la moral, y no es una verdad mutable, es una sola verdad. Podrá ser explicitada, diferente, se buscarán, qué sé yo, diferentes formas para que en cada época se entienda por temas de lenguaje, de semántica, pero no se puede cambiar. Por otra parte, la vida moral se nutre no sólo de las enseñanzas, sino también de los sacramentos, de la oración. Y entre los sacramentos, primero lo sabemos, la Eucaristía. Porque en el sacrificio eucarístico, la vida moral, como toda la vida cristiana, encuentra su fuente y su cumbre. Es decir, todo parte de la Eucaristía y todo llega a la Eucaristía. No hay más arriba, nada, ¿no? Ahora bien, habrán escuchado hablar de magisterio solemne o extraordinario y de magisterio ordinario. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, que están en comunión con él siempre, hay que insistir esto, que estén en comunión todos en comunión, Papa y obispos, ese magisterio ordinario y universal es el que enseña la verdad de la fe. En la que todos los fieles tienen que creer. La caridad que han de practicar y las bienaventuranzas que han de esperar. Es decir, ahí tenemos la fe, la caridad y la esperanza. Se llama ordinario porque se ejerce, perdón, por vía ordinaria. La vía ordinaria, ¿cuál es? La catequesis, la predicación. Hay escritos también, claro, pero de carácter ordinario. Cartas pastorales, por ejemplo. Y aun cuando, atención, este magisterio ordinario puede no estar absolutamente libre de error. No es, a ver si se entiende. Puede haber expresiones equivocadas, puede haber en temas de doctrina y de la moral. Es decir, no entra bajo el carisma de la infalibilidad. Ese carisma, la infalibilidad, está otorgado al depósito de la fe, de la revelación divina. Es decir, el depósito de la fe, lo hemos visto, ¿cuál es? Es la palabra escrita y es la tradición. Todo eso que constituye la revelación divina, y esa revelación divina termina con el último apóstol, con la vida del último apóstol. Por eso es la revelación divina. Luego son otras revelaciones, pero no es esa la divina. Ese depósito de la fe, ahí hay un carisma de infalibilidad. Eso no puede haber error. Y eso, aunque este magisterio ordinario pueda estar equivocado, exige igual una adhesión de los fieles. Se podrá, digamos, contestar con el respeto debido y demás, y pedir explicaciones. Pero exige una adhesión, si no, se rompe la disciplina. Ahora, el magisterio extraordinario, solemne, ese ya es diferente. Este es el ejercicio por el Papa cuando define una verdad de fe ex cátedra. Es decir, desde la cátedra, desde la cátedra como doctor de la iglesia. Él está, vamos a decirlo para ser lo más simple, cuando proclama y define y proclama un dogma. Es muy excepcional. Y este magisterio también, incluso puede venir de un concilio ecuménico. Pero siempre en unión con el Papa. Este magisterio extraordinario sí goza de infalibilidad. Cuando dice el Papa es infalible. No, no, un momento. No es infalible ni impecable. El Papa peca como todos, se equivoca como todos. Pero cuando ejerce este, está proclamado, está definiendo una verdad de fe ex cátedra en forma solemne. Entonces sí, se exige la absoluta y total obediencia, adhesión por parte de los fieles, o pena de estar fuera de la comunión de la iglesia. Esto ahí no se discute. No se puede discutir, qué sé yo, el dogma de la asunción de María. Y decir que se sigue siendo católico. Automáticamente que ponga en discusión ese dogma, está fuera de la comunión de la iglesia. Es diferente cuando, qué sé yo, el Papa habla del clima y demás. Bueno, uno puede estar en desacuerdo, además, sobre todo si está poniendo teorías científicas. Ya sabemos lo que nos pasó con Galileo, ¿no? Es decir, la iglesia ahí no tiene ningún carisma de infalibilidad. Ninguno. Absolutamente ninguno. Porque no le compete tampoco. Ahora, el magisterio nunca está por encima de la palabra. Ni puede estar en contradicción con ella. Es decir, no puede estar por encima, digamos, del depósito a la fe, de la revelación. No puede. Y no puede contradecirla. El magisterio es el custodio del depósito a la fe. Y está a su servicio. El depósito a la fe, insisto, una vez más, lo constituyen la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y la revelación nos viene de esa tradición, de esa escritura, y ambas tienen una fuente común. No, no vienen de diferentes fuentes. Todo parte de lo mismo. Y la fuente común, en el fondo, ¿quién es? Es Jesucristo lo que dijo, lo que hizo. Que fue puesto por escrito y que fue llevado por tradición. El Código de Derecho Canónico especifica, en el Cánon 750, que debemos adherirnos con fe, dice, divina y católica, al único depósito a la fe contenido en las Escrituras y transmitido por tradición como revelación divina. Y ello bajó a la guía del magisterio sagrado de la iglesia. Ahí tenemos todo. El depósito a la fe y tenemos también la guía del magisterio, que es el custodio, ese que interpreta también, pero que no puede estar en contra. La tradición, por su parte, es la transmisión viva llevada siempre en el Espíritu Santo. Y es distinta a la Sagrada Escritura, pero está estrechamente vinculada a ella. Por ejemplo, por ejemplo, fue por tradición que se transmitió por generación en la liturgia. Fue por tradición. San Justino, nacido hacia el año 100, relata cómo la iglesia celebraba el culto eucarístico desde sus comienzos. Y cuando uno lo lee, se da cuenta que la misa ha sido en su esencia la misma a través de todos los siglos. Y esto ha sido así gracias a la tradición, es decir, a la transmisión de generación en generación de este misterio de la fe. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.